Juez federal bloquea el plan de la administración de terminar con el título 42 como muchos de ustedes saben el título 42 es una medida de salud que ha sido un obstáculo para muchas personas poder solicitar asilo en los eeuu de hecho bajo el título 42 muchas personas ni siquiera han podido tener una entrevista de miedo creíble y muchas personas han sido expeditamente procesadas para su deportación independientemente hayan tenido un caso de asilo o no entonces se había planeado que esta medida iba a ser eliminada ya para mayo 23 del año 2022 pero desafortunadamente un juez federal ha decidido que esta ley debe continuar sin embargo esto se mantiene en litigio y esto puede cambiar también es importante que sepa que por razones humanitarias la guardia fronteriza sigue emitiendo personas a los eeuu si tiene preguntas sobre este asunto se puede comunicar con nosotros muchas gracias